Hola amigos, estamos acá en un video más del canal de Mari desde mi rancho, aquí está ella y vean, aquí estamos en una tienda de ropa en el pueblo Hola, muy buenos días amigos, estamos en este video más presentándoles saludándolos al mismo tiempo en donde quiera que ustedes se encuentren, en sus apartamentos y aquí, muy contentos nosotros con David David anda conmigo el día de hoy y me acompaño para los que decían que me estaban dando unos comentarios de quemar y que no le compré unos pañales al bebé, muchas cosas entonces, pero, te cuento que pues a veces uno no puede hacer todo al mismo tiempo porque ella pues, vino del hospital y nosotros también, algo cansados ahí también pero, gracias a Dios el día de hoy pudimos salir y pues yo pienso llevarle algo al bebé porque la realidad es que como no sabíamos que iba a hacer pues, no sabíamos verdad, era una sorpresa, hasta para nosotros porque la realidad es que la pobre muchacha nunca se hizo un ultrasonido, nunca se hizo un chequeo médico pero, ahora, le voy a tener la oportunidad de cojarle, ahora ya sé que es un varoncito yo le quiero hacer un regalito también, verdad, porque yo como mamá ay Dios, cuando yo tenía mis niños yo estaba muy ilusionada y para las mamás que nos están viendo, ustedes saben que una mamá se pone muy ilusionada al saber que va a tener, verdad y pues uno comienza a hacer sus preparativos a sus preparativos y todo eso, verdad pero, ahora que ya sabemos que Hilda tuvo un varoncito pues ahora vamos, voy a escogerle un su trajecito, uno o dos trajecitos aquí para hacerle un su regalo muy bonito al bebé pues miren que todos, todos están preciosos miren estos hermoseros de, tienen su gorrito y tienen todo, que lindo, miren es como, body creo que le llaman a eso, donde viene su, pero bien viene este y tiene su pantaloncito también, ay que ternudita bueno, así es que madre está diciendo ahí hasta la cara de un bebé tiene yo siento que como que fuera de nena por el estampadito y una nena como que se ve ahí, verdad pero el color es elefante nena puro vestido se mira si, bien bonito el color pero es un elefante pero nena está muy precioso, vamos a ver este aquí está el otro ese si es humoso este miren, te imaginas como una firafa ay si, tan hermoso y estos tienen guantecitos les cuento que cuando veníamos del hospital aguantin que el bebé ya se ruñaba la carita y miren este tiene, tiene un par de guantecitos y esto yo pienso que le va a quedar muy bonito bueno, yo creo que este, con este me voy a animar ese rojo también, ese color está el rojo ese y mira David, mira este ese es otro, un traje de que mira estos y eso que está allá también, ¿a qué? mira, ¿ese qué es? también traje de que ay, tan bebé pero el calor, ¿verdad? ya veo que si miren que preciatura de ropa para bebé la verdad que las que somos mamás pues nos solucionamos con ropa así muy hermosa este no trae gorrito no, no trae gorro como a veces hay trajecito yo nunca, nunca había venido a comprar ropa para bebé así, sinceramente claro, pues ahí traje para allá, ¿verdad? vamos a ver si le llevo una blusa, no vamos si hay bastantes por ahí este trae gorrito pegado cuando nació le vi no, Pablito, o sea cuando nació Pablito le compré uno así miren usted, yo aquí tan ilusionada que estaba con Pablito ya, yo le compraba así ropita, miren pero en eso nació otro bebé cuando ya Pablito lo había dejado como luego lo dejan también por muy chiquititos que son yo regalé la ropita de Pablito, ¿verdad? porque hay niños que también lo necesitan y lo dejan, los bebés a veces lo dejan puro nuevito entonces regalé regalé lo que Pablito le ha dejado, ¿verdad? porque el día que tenga otra no va a ser varón digo, va a ser nena jajaja saber en qué año va a ser, ¿verdad? jajaja pero más que ya no va a ver bueno ya vinieron los pañales y así bueno David, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? el rojo ese este este está chulo también miren sinceramente si yo, si a mí me quedara esto ya me lo pusiera jajaja jajaja ¿cuál es? este ¿te impactó los rojos? esos dos es que sí yo sé que a David le impacta los rojos también jajaja este también y este tiene pantaloncito sí, ahí está este es el pantaloncito tiene su body adentro su chalequito y su pantaloncito jajaja y este también está bonito este no trae ojitos este sí trae ojitos este sí trae ojitos jajaja yo nunca había comprado ropa para niños de verdad bueno, para mis sobrinos sí pero para un bebé recién nacido vamos a ver hasta hoy ay no que fricentura del trajecito esos rojos bueno yo digo que nos llevamos este rojito David y este este está chulo verdad sí este se parece un pantalon que se ponía levi antes jajaja 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 así se ponía ay no pero como no le quedaba de calzoneta jajaja imagina como se va a ver el el del chico del chico sí claro ay Dios ese es ese es creo que le vamos a llevar este este y los pañales le vamos a llevar unos pañales porque les cuento que pues nosotros las mamás a veces usamos en la casa pues usamos más pañales de tela de tela y cuantos trae cada cuantos trae 6 pañales 6 pañales 6 pañales 12 por todo mira David las cigüeñas traen bebés ah sí la cigüeña jajaja es la creencia de los niños la cigüeña y vamos a llevarle estos a como son estos están 35 35 bueno vamos a hacer un regalo muy bonito a alguien porque ese no puede ahí pueden ver variedades de camisas también que yo cuando vengo aquí quisiera llevarme a todos ustedes miren aquí hay bastantes camisas de diferentes colores playeras también calzonetas y todo unas toallas unas blusas como para mi mamá si y en aquel uno puede ser más caro por el estilo como aquí que son tres piezas esto el bumbi y el culeca y el cerebro que yo traje está en los gorritos probados está en los gorritos probados vos será que me queda esto si trae con toda la bolsa no con toda la bolsa con toda la bolsa ahí venía el paquete incluido bueno nos decidimos por estos dos trajes estos dos trajes ah miren madre esa camisa está caliente también trae la bolsa y la bolsa cuánto pesa eh 75 para los terminales 75 está bueno para el estabilizador miren madre si mentira chiquito yo tengo mi mochilita y que siempre lo es yo no tiene bueno entonces nos vamos a llevar estos dos trajes miren señor un poco y las pañales y las pañales así es que hoy le haremos un regalito especial al nene linda pues ella no le compró casi ropa al bebé porque no sabía que era verdad pero ahora miren se va a entregar no va a llevar nada pues te mare no ahorita no no ahorita tengo vean calzonetas acá también como es el local de aquí afuera ya entonces esos tres se van a llevar ya están los dos trajecitos que les compramos y los dos pañales la docena de pañales correcto la docena ajá la docena va a llevar bueno así que gracias a todos por acompañarnos aquí la Mari que está comprándole ropa al bebé de Hilda ella es la madrina y también Pablo anda buscando un ¿cómo se llama eso Mari? ¿cómo se llama eso? Moisés algo así uno para echar al bebé una como estilo amaquita y ahí van a ver los videos a continuación que verán ahí en el canal de Cisbol de Mada como el de este va ahí ustedes estarán viendo los videos donde Pablo estará mostrando lo que compró a ver si lo consigue también ¿verdad? porque aquí ya dio vueltas en todo aquí y no lo encontró pero sí había una cuna también y Mari 900 quetzales es una cuna que traía bastantes accesorios sí pero muy caro sí verdad no puedes ver este era grande era el mismo color valía costaba 900 quetzales y todo salió y salió una más gorrito ahí porque esto trae gorra por aparte sí trae gorrito ahí está ¿cuándo sería? tenía 30 30 25 está haciendo negocios la Mari ahorita ahí bueno creo que nos vamos a despedir de este video les agradezco les agradezco a todos por siempre seguir este canal y todo gracias y bendiciones para todos y hasta la próxima muchas gracias a todos amigos por acompañarme aquí en esta compra y les agradezco porque ustedes ahí me están apoyando con su vista y saludos a todos gracias